Mi tesis doctoral se trata de entender cómo las familias que han utilizado la dono-concepción, es decir, donación de espermios o óvulos, discuten posteriormente con sus niños cómo llegaron al mundo. Y nosotros pensamos que la manera en que estos relatos se hacen con los hijos tiene un impacto muy relevante en cómo los niños construyen su identidad. Puede aportar a cómo ayudamos a estas familias a abordar estos relatos de orígenes, poder entender hitos en el desarrollo socioemocional de niños que son primera generación en nuestro país. Hace una contribución social de poder pensar políticas públicas que sean sensibles a la diversidad familiar. Gracias por ver el video.